Nosotras estamos haciendo un buen trabajo. ¿Quieres que te ayude, Kate? Yo puedo. Sí, estamos ayudando. Vamos a ver el castillo de Kate. ¡Wow! ¡Es precioso, Kate! ¡Buen trabajo! ¡Mira eso! Quiero inventar algo. Voy a hacer un auto. ¿Un auto? Sí. Está bien, Ryan. Ryan hará su propio auto. ¿Qué es esa técnica? Bienvenido a Ryan's World. ¡Hola, Kate y Emma! ¡Hola, mami! ¿Qué jugaremos hoy? ¡Arena! ¡Así es! ¡A de arena! ¡Buen trabajo! Han estado practicando sus letras. Tenemos arena cinética. ¿Están listas? ¿Y las Barbies? Sí. Vamos, abriéndolas. Solo la tapa. ¡Oh! ¡Ahí lo tienes! Solo pongan la arena adentro. Yo voy a poner la verde. ¿Está bien? Yo también quiero el verde. El que tú quieras. Eso es. Es como una gran masa. Como el césped. Sí, así es. Verde como el césped. ¡Buen trabajo! ¡El césped es verde! ¡Es verde! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Violeta! Violeta. Está bien. ¿Puedes, Kate? Así es. Va a comenzar a salir. Eso es genial. ¡Violeta! ¡Violeta! Me gusta la arena cinética por cómo se ve. Este video no está patrocinado. Nosotras solamente queremos jugar con la arena cinética. ¡Uh! Las mezclarás. Así se hace. ¡Muy bien, Emma! ¿Qué color es este? Rosa. Como los cerditos. Sí. ¡Ces cerditos! ¡Ces cerditos! ¡Ces cerditos! ¡Ces cerditos! ¡Ces cerditos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Lista, Kate? Vamos a quitar este de aquí. ¡Guau! ¡Voy a enterrar este adentro! ¡El hueso! ¿Vas a enterrar el hueso adentro? Bien, niñas, vamos a jugar con la arena. Aquí tienes... Sí. Gracias, mami. Sí. Parece que necesitaremos más arena, ¿cierto? ¿Puedes traer más? Está bien. Trae más la próxima. Listo. Emma está aplastando la arena. ¡Hey! ¿Quieres aplastar la arena? Kate va a ser una mariposa. Esa es una buena idea. Yo creo que voy a hacer un pequeño caballito de mar. ¡Sí! Son muy aterradores. Eso es muy aterrador. Lo puedes decir cuando quieras. Parece una cuchara. Parece una cuchara, sí. Creo que voy a ser un caballito verde. ¿Vas a hacer eso? ¡Molesto! ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Emma? ¿Es un bulldog? ¡Wow! ¡Eh! ¡Es precioso, Kate! Bueno, vamos a sacarla a ver si es una mariposa. ¡Sí! ¡Miren! Kate hizo una mariposa. ¿Vas a romper la mariposa? ¡Sí! ¡Con este hueso! ¡Está bien! ¡Voy a ser una violeta! ¡Pap! 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 ¡Oh! ¡La mariposa quedó aplastada! ¡Voy a ser un castillo! ¡Eso es una buena idea, Kate! Pero necesito mucha arena. ¡Cierto! ¿Me ayudas, mami? ¡Claro! ¡Chicos! ¡Ayudemos a Kate! ¡Así es! Compartir y ayudar es lo mejor. ¡Eso es! Siempre ayudar a los otros, ¿cierto? ¡Sí! Siempre ser amiga. ¡Amiga! ¡Sí! ¡Mami! ¡Eres mi amiga! ¡Oh! ¡Gracias, Kate! ¡Eres mi amiga! ¡Oh! Esto es lo que harás, Emma. Entonces lo aplastarás bien. Bien fuerte. Luego lo giras rápido. ¡Oh! ¡Miren! ¡Uhú! ¡Miren cómo quedó! ¡Ahora le pondré el ojo al caballito de mar! ¡Está lindo! ¡Ay! ¡Gracias, Emma! Muy bien. Nosotras estamos haciendo un buen trabajo. ¡Yo puedo! ¿Quieres que te ayude, Kate? ¡Uh-huh! ¡Sí! Estamos ayudando. ¡Oh! ¡Vamos a ver el castillo de Kate! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Es precioso, Kate! ¡Buen trabajo! ¡Mira eso! ¡Me gustan los colores diferentes ahí! ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡El bulldog! ¡Oh! ¡Wow! ¡Salió muy bien, Emma! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora! ¡Uh-huh! ¡Kate aplasta el castillo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hay más castillo! ¡Oh! ¡Ese era mi castillo! ¡Kate! ¡Lo estás aplastando! ¡Me estoy enterrando! ¡Ya veo! ¿A dónde se fue? ¡Desapareció! ¿Chicas están jugando a las escondidas con la arena? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Increíble! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Apareció la muñeca? ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Kate! ¡Barbie desapareció! ¡Muñeca perdida! ¡Mira, mami! ¡Parece un volcán, ¿no? ¡Sí! ¡Parece un volcán, Kate! ¿Puedes sacarla, Kate? ¡Mmm! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Kate la va a sacar! ¡Vamos a ver si podemos sacarla y salvarla! ¡Sí! ¡La salvamos! ¡Buen trabajo! ¡La salvamos! ¡Cuando su cabello está sucio, le hago así y sale! ¡Esa es una buena idea! ¡Sí! ¡Oh! Creo que haré un cangrejo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta el cangrejo? ¡Sí! ¡Yo haré una nave espacial! ¡Oh! ¡Esa es una buena idea, Kate! Mientras Kate hace una nave espacial, mamá hará un cangrejo. ¡Oh! ¡Pondré mucha arena a mi cangrejo! ¡Uy! ¡Mi cangrejo está listo! ¡Díganle hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Auch! ¿Estás bien? ¡Auch! ¿El cangrejo te mordió? ¡Oh! ¿Terminaste con tu nave? Veo que la nave sube hasta el espacio. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡La nave se va volando! ¡Estoy haciendo un postre! ¡Oh! ¡Kate hace un postre! ¡Miren ese postre delicioso! ¡Toma, mami! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se ve delicioso! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Oh! ¡Parece un helado, cierto! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Helado! ¿De qué sabor es? ¡Ah! ¡Todos los sabores! ¡Una combinación de sabores! Veo que tiene un poco de fresa, cimenta y uvas. ¡Se ve delicioso! ¡Ella se está divirtiendo con la arena, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy haciendo una taza, pero al revés! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Un helado o... o ese espagueti? ¿Qué es? ¡Hora de cavar! ¡Son todos! ¡Oh! ¡Son todos! ¡Todos los sabores! ¡Todos los sabores helados! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Lo adoro! ¡Sacándole la arena! ¡Esa es una buena idea! ¡A mezclar! ¡A mezclar! ¡A mezclar! ¡A mezclar! ¡A mezclar! ¡A mezclar! ¡Está asombroso! ¡Necesito espacio! ¡Ay! ¡Lo olvidé! ¡Oh! ¡Olvidaste hacer algo! ¡Muy buena idea! ¡Esto debería ayudar! ¡Lo hice con más arena! ¡Oh! ¡Kate! ¡Eso es asombroso! ¡Voy a esparcirlo! ¡Parece como un medio círculo, ¿cierto? ¡Una media esfera! ¡Parece una cuchara gigante! ¡Sí! ¡Parece una cuchara gigante! ¡Bueno! ¡Ahora voy a destruirlo! ¡Necesito espacio! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Lo vas a destruir con la nave? ¡Oh! ¡No! ¡El helado! ¡Oh! ¡Se ve genial! ¿Qué es eso? ¿Lo vamos a hacer como un cilindro? ¡Terminé! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ema! ¡Esto es delicioso! ¡Mira esa cucharada de helado! ¡Delicioso! ¡Ahora les pondré chispitas! ¡Oh! ¡Chispitas! ¡Esa es una buena idea! ¡No pueden faltar las chispitas! ¡Hora de chispitas! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy haciendo una bebida ahora! ¡Oh! ¡Vas a hacer una bebida refrescante! ¿Pueden ver el jugo de cake? ¡Así es como puedes romperlo y hacer chispitas! ¡Oh! ¡Genial! ¡Tienes razón! ¡Pero tienes que empujarlo! ¡Sí! ¡Aplasta! ¡Aplasta! ¡Sí! ¡Lo está aplastando! ¿Está listo el vaso de dulces? ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo! ¿Puedo tomarlo ya? ¿Está listo? ¡No! ¡Aún no! ¡Oh! ¡Pero tengo sed! ¡Yo quiero ser ella y tú! ¡Tú ser el restaurante! ¡Está bien! ¿Qué quieres de tomar? ¡Quiero comer pescado y quiero tomar eso! ¡Sí! ¡Tiene buen sabor! Sería pescado. Bueno, vamos a hacerle el pescado a Kate. Aquí tienes. Vamos a comer el pescado. ¡Un momento! Aquí tienes. ¡Buen provecho! ¡Voy a comer! ¡Ami, mi, mi, mi! ¡Está delicioso! ¿Está delicioso? Y aquí está el postre. ¡Gracias! ¡Y ahora puedo tener mi bebida! ¡Sí! ¡Claro! ¡Esta bebida está saliendo! ¡Voy a ponerle chispas al helado! ¡Una bebida deliciosa saliendo! ¡Aquí va! ¡Y le pones chispitas al postre también! ¡Y le pondré chispitas! ¡Bueno, Kate! ¡Una bebida deliciosa está en camino! ¡Y aquí tienes! ¡Le pondré chispitas, mami! ¡Adoro tus chispitas! ¡Adoro tus chispitas! ¡Wow! ¡Se ve súper, súper genial! ¡Hola, Ryan! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Hola! Hoy estamos jugando con arena cinética. ¡Oh, genial! ¿Quieres hacer un delfín o quieres hacer un gato? ¡Quiero inventar algo! ¡Voy a hacer un auto! ¿Un auto? ¡De acuerdo! Yo la había hecho antes cuando era... ¡Está bien, Ryan! ¡Ryan hará su propio auto! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esa técnica? Bueno, si lo tocas demasiado así, desmoronan. ¡Esa es una buena idea! ¡Emma está haciendo lo mismo! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Estas son las ruedas! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Buen equipo! ¡Este es un lado del auto! ¡Ryan aún está haciendo su vehículo! ¡La parte de abajo! ¡Oh! ¿Eso es parte del vehículo? ¡Es una buena idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Veo las ruedas! ¡Este es un parque de juegos para bebés! ¡Piri-piri-pam! ¡Piri-pam! 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 ¿Puedes ver las ruedas? ¡Es cierto, Ryan! ¡Eso es mi auto! ¿Qué? ¡Ahí está mi auto! ¡Oh! ¿Eso es un auto? ¿El auto sufrió un accidente? ¡Sí! ¿El auto se dañó? Esperamos que les haya gustado el video Ahora es como para más arena Y también denle me gusta al video Adiós Ahora jugaremos con la arena Adiós